La Terminal de Transportes del Socorro ha implementado un sistema de gestión ambiental. Con ello, la gerencia de la empresa impone un sello de compromiso y ejemplo para las demás entidades del municipio en cuanto a separación de los residuos. Nosotros dentro de la Terminal de Transportes, pues inicié el año pasado, pasamos uno a circular a todos los taquilleros y comerciantes que están acá en la Terminal de Transportes para que empezáramos a hacer una separación de los residuos. Efectivamente, donde quedaba la caseta de los conduces, separamos y en una parte está funcionando para lo del CAI, que estamos esperando que la policía se traslade de la oficina de acá, que queda en el segundo piso, allá, digamos, donde quedaba la conduces, abajo a la caseta. Pero en la parte derecha de la caseta se adecuó para los residuos reciclables. Entonces, la gente, pues la verdad, ha recibido en buena el hacer la separación de algunos residuos. Entonces, estamos reciclando todo lo que es cartón y algunas cosas. Y una persona viene más o menos a la semana un día o cada dos días, dependiendo cuando se llena mucho la caseta, allá tenemos guardado todo lo que es el reciclaje. Y en la caneca de los residuos, entonces, se está dejando todo lo que ya recoge la empresa de aseo. Luego de implementarse este sistema, los resultados se vieron reflejados en los costos de aseo y recolección. El año pasado se nos había incrementado muchísimo el recibo de acueducto, por servicio de aseo y recolección de los residuos. Se hizo una reclamación ante la empresa para que ellos verificaran por qué nos había incrementado tantísimo el valor del residuo de la recolección. Ellos hicieron un aforo en el que determinaron que efectivamente se había aumentado el valor y nos lo dejaron en 700 mil pesos y nos devolvieron, digamos, los dineros que se han cobrado además en la facturación. Sin embargo, este año, pues como la idea es que yo pueda, como gerente de la terminal de transportes, disminuir aún más los gastos que tenemos acá y dentro de eso se está lo que son los servicios públicos, pues efectivamente contratamos una persona idónea para que nos realice nuevamente el aforo, efectivamente nos haga un plan de manejo de los residuos. Queremos también, si podemos, venderle a alguna empresa, los orgánicos para que hagan el compostaje. O sea, la idea es que el terminal de transportes sea una empresa líder dentro del municipio del Socorro, que hagamos una perfecta separación de los residuos y que disminuyamos los gastos, sobre todo en ese sentido. También, cada local comercial de la terminal de transporte se hace cargo del consumo en servicios públicos. De la misma manera, la Junta Directiva a mí me apoyó y me autorizó colocar contadores en todos los locales comerciales para que cada uno se haga cargo de lo que es el recibo de lo que consumen, tanto de energía eléctrica como de acuaducto, alcantarillado y aseo. Ya los locales comerciales, el año pasado pudimos colocarles a todos los que tienen para la preparación de alimentos el gas domiciliario, cada uno de ellos paga su recibo. Entonces, esperamos que también en un mes, dos meses, por lo menos ya se hayan instalado todo lo que son los contadores de acueducto y en unos tres a cuatro meses que ya tengamos los de energía eléctrica. Esta es una empresa ejemplo en el municipio. Se espera que otras entidades de la ciudad implementen este tipo de sistemas ecológicos y de cultura ciudadana.